Como es sabido por todos ustedes, la excelentísima Corte Suprema se pronunció respecto del recurso de protección interpuesto por la señora Dorotí Pérez en contra de la decisión que la removió como funcionaria de la Contraloría General, disponiendo su reintegro. En relación con lo resuelto por el Poder Judicial, solo me corresponde decir que la Contraloría General acata y cumple los fallos de los tribunales de justicia. Como es esperable en el caso de una institución fiscalizadora como esta, es habitual que los particulares o los funcionarios interpongan en contra de sus decisiones diversos recursos de protección. En muchas ocasiones, los tribunales acogen los argumentos de esta Contraloría, que es representada generalmente por el Consejo de Defensa del Estado, y en otras, se rechazan pares defensas, sin que con ello se afecte el funcionamiento normal de la institución. Ante la pregunta de quién controla las decisiones del Contralor General, la respuesta puede encontrarse en este caso concreto. Son los tribunales de justicia los que controlan el actuar de esta institución. En cumplimiento del fallo de la Excelentísima Corte Suprema, entonces, la señora Dorotí Pérez se reintegrará a la Contraloría para desarrollar las funciones que le encomienda la ley, y a contar del día de su reincorporación, se le brindarán todos los medios institucionales para su buen desempeño. Por mi parte, seguiré cumpliendo con mis obligaciones y ejerciendo todas las atribuciones que me franquea el ordenamiento jurídico, por el cuidado y buen uso de los recursos públicos, tal como lo he hecho desde el día en que asumí esta carrera. Como es de público conocimiento, en el tiempo intermedio que transcurrió entre que la señora Dorotí Pérez dejara la institución y ahora que se reintegra, el puesto de subcontralora fue ejercido por la abogada de esta institución, María Soledad Frin. En relación con este punto, quiero ser empático. Los actos y documentos firmados por esta funcionaria tienen completa validez y producen todos sus efectos jurídicos. Aprovecho la ocasión de agradecer a María Soledad Frin el profesionalismo y compromiso con que ejerció las funciones que le encomendé durante este tiempo. Sé que seguirá trabajando de igual manera en su función de jefa del Comité de Finanzas Públicas de esta institución. Como se pudo apreciar en este caso, el debate se centró en la aplicación de dos normas contradictorias que hoy aparecen en el texto de la Ley Orgánica de la Contraloría. Esta situación de convivencia de dos normas inarmónicas es una manifestación de la necesidad de modernizar el texto legal que hoy rige a la institución. Por eso, durante el presente año hemos estado trabajando al interior de la institución en propuestas de fortalecimiento y modernización de la Contraloría, propuestas que esperamos poner en conocimiento de una comisión transversal, diversa política y técnicamente que convocaremos al efecto. Finalmente, quiero agradecer al Consejo de Defensa del Estado y en particular a su Presidenta por la dedicación y profesionalismo en la defensa de esta causa. Asimismo, quiero instar a las funcionarias y funcionarios de la Contraloría General a que sigamos trabajando en primer lugar por hacer vivos nuestros valores institucionales, el respeto, la autonomía, la transparencia y en particular la probidad, teniendo siempre en cuenta nuestro mandato por el cuidado y buen uso de los recursos públicos.